Promete cambiarle la cara al fútbol amateur y en la región de Los Lagos se lo harán con siete comunas que resultaron beneficiadas con el concurso público Chile Estadios. Mejoras significativas tendrán en el corto plazo los estadios de Puerto Montt, dos en Mauyín, dos en Los Muermos y uno en Ancud y otro en Quillón. Como así también en el área rural, como es Ancud, como es Mauyín y como es Los Muermos, porque no solamente tenemos que pensar en el área urbana o lo que se puede hacer a nivel de comunas grandes, sino que también específicamente con comunas bastante rurales y comunas más pequeñas. ¿Cuál fue el criterio de asignación para evitar cualquier tipo de espacios en el periodo de prevención? Súper bien esa pregunta, porque aquí hubo una postulación a nivel nacional. Aquí los proyectos nuestros, lo más probable, Jorge Marrato, que es el encargado de infraestructura, va a dar a conocer los puntajes y toda la admisibilidad que hicimos en la región. Pero esto fue una postulación a nivel nacional, donde están los puntajes en la página web. Pueden ver perfectamente cuáles fueron las deficiencias de los proyectos. Casi el 90% de los chilenos no hace deporte ni siquiera una vez al mes y es algo que tenemos que cambiar. Y evidentemente eso pasa en muchos lugares, sobre todo en el sur de Chile, por un tema de infraestructura. Para nosotros este programa, que beneficia especialmente al fútbol amateur, va a significar, si en el país son cerca de 170 millones de dólares, porque van a beneficiar a muchos estadios muy grandes. Aquí en esta región significa más de 600 millones de pesos. Un reconocimiento a los clubes con historia y a los municipios que velan por el fomento del deporte y actividad al aire libre, no solo en las zonas urbanas, sino también en las rurales. Los proyectos que quedaron fueron los que pasaron, todas las presentaciones en el tema técnico y también en el tema administrativo. Y yo creo que nosotros tenemos que estar contentos, tal como lo dijo el Intendente, porque en realidad quedamos con una pena en los polideportivos y hoy día estamos diciendo que vamos a tener siete chiles estadios en nuestra región. Estas iniciativas implicarán en la práctica la construcción o mejoramiento de canchas sintéticas, infraestructuras sanitarias, camarines y cierre perimetrales.